Estamos con Raimund Herder, él también nos ha acompañado en el simposio Panicar 100 años y es el editor de la editorial Herder, quien ha hecho una apuesta por las obras de Panicar, sobre Panicar y de la mística también en general. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, yo conocí a Raimund Panicar ya hace mucho tiempo. De hecho, él ya era autor de mi padre, editor de la editorial Herder en Alemania, que Panicar escribió también en alemán, era polígloto, y Herder publicó el primer libro de Panicar en 67. Yo lo conocí en casa de mi padre porque nos vino a visitar y lo vi al menos dos veces, así que lo conocía. Entonces, cuando yo llegué a Barcelona en el 2000 para hacerme cargo de la editorial, me puse en contacto con Raimund Panicar, me invitó a Tabertet y ahí me ofreció un libro, que fue el primero que publicamos en castellano, que es de la mística. Y desde entonces hemos ido publicando libros suyos en castellano y cuando la Fundación Vivarium, que gestiona los derechos de Panicar, me ofreció o me invitó a publicar las obras completas, dije que sí. Entonces, ahora llevamos ya cinco años publicando las obras completas, que son 12 tomos con un total de 17 volúmenes. Llevamos siete tomos publicados o volúmenes. En breve saldrá el octavo y dos cada año hasta el 23, más o menos. En eso terminaremos la obra completa. Si no, se añaden más libros como los diarios, por ejemplo.